Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Gente, vengo a traeros el nuevo SBC que ha salido de Alexander Lacassette Jugador que todos conocemos a Lacassette Pues vamos a ver su nuevo SBC de TOTS Como sabéis tenemos los TOTS ahora mismo activos en sobres Y por supuesto pues nos van saliendo SBCs de TOTS bastante interesantes Entre ellos el SBC que acaba de salir hoy de Lacassette TOTS Así que bueno vamos a ver este nuevo SBC que ha salido hoy Vamos a ver lo que nos piden, las estadísticas, cuánto tiempo tenemos para hacerlo La solución más barata, si merece la pena, en qué posición usarlo, etc, etc En resumen todo sobre el nuevo SBC de Lacassette No sin antes deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar Kylian Mbappé TOTS Si no te suscribes no te va a tocar nada Y no te va a tocar nada Así que yo que tú me suscribiría Comentaros también que en el primer link de descripción tenéis MMXP La mejor página para comprar monedas de EFC24 Baratas, de buena calidad y seguras Así que ya sabéis, si queréis comprar monedas en MMXP Con el código DER tenéis un 5% de descuento Así que aprovechad mi código por si queréis comprar monedas para, yo que sé, comprar algún jugador para vuestra plantilla Hacer algún SBC o terminar algún SBC que tengáis por ahí a medias o cualquier cosa, ¿vale? Así que bueno, dicho esto, vamos ya con el nuevo SBC de Alexander Lacassette Lo primero obviamente sería irnos a la sección de SBCs Y por aquí tenemos que irnos a futbolistas, ¿vale? Y por aquí básicamente ya vamos a encontrar el SBC Lacassette En la primera página no está Y está por aquí la segunda, ¿vale? Alexander Lacassette Gana Alexander Lacassette especial del Team of the Season de la League Gang Tenemos dos semanas para hacerlo TOTS Lacassette, Lacassette TOTS Equipo de la temporada Lacassette, como queréis llamarlo, intransferible Y por aquí tenemos Alexander Lacassette A día de hoy tiene 32 años 1,75m de altura Alto en ataque y alto en defensa Tiene 4 en skills y 5 en pierna mala Que la verdad está muy, pero que muy bien Es diestro, tipo de aceleración controlada En cuanto a Playstales Bueno, pues en rematador tiene con calidad Para hacer los tiros de calidad a la escuadra El tiro chetado, ¿vale? Luego tenemos vaselina Para hacer vaselinas más rápidas y más precisas En control de balón tenemos regate hábil Que es la carrera de la chetada con el R1 También tenemos presproven Y por último en físico tenemos juego aéreo Que básicamente se lleva por arriba casi todos los balones de cabeza ¿Vale? Y en cuanto a Playstale Plus Tenemos primer toque Que para, bueno, para el primer control Control orientado y tal viene bastante bien Tenemos pase de empeine Que para hacer pases filtrados es la leche Para hacer el R1X El pase potente, pase filtrado, como queréis llamarlo Y luego tenemos zapatazo Obviamente para los tiros potentes Así que bueno, son buenos Playstales, la verdad Este de la cassette sale de delantero Aunque también se puede poner de segundo delantero Juega en el Olympique de Lyon Equipo de la LICAN La liga francesa Y es francés de nacionalidad Así que es realmente fácil Para linkearlo La mejor posición para usarlo Por supuesto de delantero centro Y yo le pondría de estilo de química Alcon ¿Vale? En cuanto a las estadísticas Tiene a 95 en ritmo Con 94 en aceleración Y 96 en velocidad 93 en tiro con 95 en posicionamiento de ataque 95 en finish Y en 94 en potencia de tiro 92 en penaltis 90 en voleas 89 en pase con 94 en visión 95 en pase corto 93 en regate Con 93 en equilibrio 92 en agilidad 94 en anticipación 94 en control de balón 93 en regate Y 94 en compostura Luego tiene 99 en cabezazo Y 90 en físico Con 99 en salto 93 en fuerza Y 87 en agresividad Como digo Es un Evolutions Muy pero que muy Interesante Este nuevo Lacazette Y si no me equivoco Aparte de ser un Evolutions Interesante También se puede meter En Perdón Aparte de ser un SBC interesante También se puede meter En uno de los Evolutions Que teníamos activos El de Tots 1 O algo así que se llamaba Y podemos subirlo Un punto de media ¿Vale? Serie mejoras del Tots 1 Se llama el Evolutions ¿Vale? Y bueno lo podéis meter por ahí Y subirlo un punto de media Se os quedaría una carta Tal que así Con bueno pues Una carta muy muy interesante Este Lacazette Así que no solo es una carta De 93 de media Sino que si la aprovecháis bien Y lo metéis en el Evolutions Podéis incluso subirle Un punto extra de media ¿Vale? Así que muy pero que muy Interesante Este nuevo Lacazette Que aparte podemos evolucionar Así que bueno Vamos a ver lo que nos piden Y la solución más barata Al SBC ¿Vale? Nos piden 5 plantillas Vamos a quitar la cámara Para que podáis ver bien Los requisitos La primera de ellas League Gun Nos piden un jugador De la League Gun La liga francesa Un If O un Tots Un jugador del equipo de la semana O del equipo de la temporada Y valoración 87 Y nos darían un sobre Oro Jumbo Premium Segundo SBC Francia Nos piden un jugador francés De nacionalidad francesa Nos piden un If O un Tots Un jugador del equipo de la semana O del equipo de la temporada Y valoración 87 Y valoración 87 Igual que en el SBC anterior Y nos dan un sobre Mezcla de futbolistas Premium Después tenemos En plena forma Nos piden un If O un Tots Un I Un jugador del equipo de la temporada O del equipo de la semana Valoración 88 Y nos dan un sobre De futbolistas Electro Prime Nos piden un punto de valoración Más que antes Luego tenemos Plantilla con valoración 90 Simplemente piden valoración 90 Y nos dan un sobre De futbolistas Oro Premium Y el último SBC Igual que el anterior Plantilla con valoración 90 Que nos dan un sobre De futbolistas Electro únicos Así que bueno Los dos últimos SBCs Son exactamente iguales Nos piden dos plantillas Con 90 de media Así que vamos directamente A ver la solución Más barata de estas plantillas Como siempre os digo La solución más barata De un SBC Es que lo hagáis con el club O crafteando poco a poco Pero que no compréis nada Eso sí Si quieres hacerte el SBC Y no tienes medias Tendrás que gastar monedas Y en ese caso Pues para eso Os traigo la solución más barata ¿Vale? Así que bueno Vamos primero que nada Con este la cassette La plantilla de 90 de valoración ¿Vale? Alineación 442 Y por aquí tenemos La solución más barata Con Endler de 88 Kimmich 88 Bernardo Silva 88 Semik Tots Plus Con 91 de media Patrick Guijarro 88 Odegaard 87 Kevin De Bruyne 91 Hartel Tots De la segunda división De Alemania De Tots Plus Con 91 de media Pop 88 Hegerberg Tots Plus De la D1 Arkema Con 93 Y Cover 87 de media Unas 140.000 monedas Este SBC Este SBC Para la otra plantilla De 90 de media Podéis usar la misma solución Así que nos pasamos directamente A la plantilla de 88 ¿Vale? Nos piden un Ifo Un Tots Y valoración 88 Y nos darían un sobre De futbolistas Electro Prime Igual que he dicho En la plantilla anterior Si tenéis medias Intentad hacerlo con el club Que siempre es la forma Más barata De hacer un SBC ¿Vale? Así que bueno Alignación 4-3-3 Entre paréntesis 3 Y por aquí tenemos La solución más barata A este SBC Con Semik Tots Plus De 91 de media El Diu Martínez 85 Sauer Brum 85 Oblakon 88 Dali 85 Wals 85 Patrick Guijarro 88 Kevin De Bruyne 91 Bernardo Silva 88 Jemp 86 Y Show 85 Unas 80.000 monedas Costaría este SBC De valoración 88 Pero si tenéis Medias por el club Os puede salir más barato O incluso gratis Si lo crafteáis al completo Y bueno Las dos últimas plantillas O las dos primeras Como queréis verlo Son dos plantillas De valoración 87 La única diferencia Es que en una plantilla Nos piden un jugador De la liga francesa De la LICAM Y en la otra Nos piden un jugador francés Realmente la solución Es la misma Solo que cambiando eso Así que bueno Os voy a enseñar La misma solución Para los dos SBCs Y ya estaría ¿Vale? Así que bueno Alineación 433 Entre paréntesis 2 Que nos da igual Porque no necesitamos química Y por aquí tenemos La solución más barata Con Zinsberger 85 Mike Meñan 87 Bright 85 Irene Paredes 88 Dali 85 Yanis Carrasco 84 Scott 84 Tiago Alcántara 84 Semic 91 Tots Plus Laver 87 Y Huming son 87 Y Huming son 87 Unas 50.000 Unas 50.000 monedas ¿Vale? Así que bueno La caseta en total Serían unas 400 450.000 monedas Si lo compráis todo Si tenéis medias Por el Por el Club It Up Pues bueno Pues os saldrá más barato Así que bueno gente Ponedme por los comentarios Si lo vais a hacer o no Este es la caseta Ponedme también Que opináis de él Dejad vuestro sub Podéis suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós